Hoy estamos de fiesta, tenemos casa nueva y hay que festejarlo como Dios manda. Tenemos un poco de asado, pero qué importa, hay vino blanco y también del otro. Mucha gente, hasta me sacaron una foto con mi mujer abrazándome. Los pibes están grandes. Mi hija con su novio, mi hijo y su compadre, mi mujer en la cocina con los platos. Y yo, con mi copa sola en un rincón, la espero para poder hablar. Hola vieja, ¿cómo estás? ¿Bailamos? Ah, pero ¿y qué nos importa el mundo? Lo que interesa es lo nuestro. Ven, toma tú de mi copa, que yo tomaré de la tuya, como en los tiempos viejos. ¿Sabes? Yo quería una fiesta con los chicos, los nietos. Y vino tanta gente, que para poder hablarte como un enamorado, he tenido que buscarte. Claro, casi nada. Tenemos nueva casa, pobre pero blanca. Desde hoy, la casa de los viejos, para bailar a solas un valsecito añe. Ya, ya todos se han ido, los hijos, los nietos, y estamos igual que antes, solos. Ah, 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 pero no llores, se han ido felices. Y si tú lloras, te pones más vieja y más fea, y yo más viejo y más triste. Si después de todo, solo Dios sabe lo que ha de pasar. Bailemos querida, bailemos, bailemos, ay, así. A ver, déjame mirar tus ojos, recordando tiempos que no volverán. Bailemos mi amor, bailemos.